Nos encontramos después de cuánto tiempo con Rafael Cardoso. Rafael Cardoso reaparece y revela cómo cierra este año. Primera vez que también pasé por Europa, estuve en Turquía, Dubái, Catarna. Un sueño de niño que realicé ahora a los 38 años. Lucho Cuellar, lejos de los escándalos, nos cuenta cómo vive y sus nuevos proyectos en la música. Hola, ¿qué tal amigos? Soy Lucho Cuellar y quiero mandar un saludo muy especial a toda la gente de Estás en Todas. Y Nataniel Sánchez reaparece para revelar detalles de sus nuevos proyectos. Regresará al Fondo Hay Sitio. Estoy encantada de volver a Perú. Con ellos Estás en Todas. Este sábado desde las 9 de la mañana en América.